Buenos días, estimados estudiantes. Hoy día jueves ocho de octubre vamos a continuar con nuestras clases de psicología ya estando en la semana catorce ya faltan pocas semanas para que acabe pues la preparación pre universitaria en el centro pre de la universidad de San Marcos y vamos a desarrollar un tema muy interesante muy importante que es el tema de la motivación en esta lámina podemos ver nosotros pues que se habla de la automotivación muchas veces tenemos problemas no logramos lo que deseamos caemos si caes que debes hacer pues es como el sol que cada tarde hay y se levanta cada mañana si tenemos un porqué para vivir puede soportar casi cualquier como nos dice Nietzsche la persona debe automotivarse debe tener fe debe tener expectativas esperanza objetivos ilusión metas todos estos elementos hacen que uno pues al acostarse piense en el día siguiente en lo que debe hacer a dónde ir que cocinar que estudiar con quien conversar qué cosa mirar cuando tenemos nosotros objetivos metas expectativas va a ser mucho más factible pues que nos conduzcamos correctamente por este largo camino que es la vida como les decía temprano hoy día vamos a hablar sobre motivación y los temas que tocaremos en primer lugar pues definiremos qué es la motivación luego en qué consiste el proceso motivacional posteriormente revisaremos las necesidades y cómo es que se clasifican estas en necesidades fisiológicas y necesidades psicológicas posteriormente revisaremos la teoría piramidal o también conocida como teoría jerárquica de las necesidades planteadas por Abraham Maslow y finalmente revisaremos lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca o sea los tipos de motivación extrínseca e intrínseca concepto de motivación entonces de a qué nos referimos pues con motivación básicamente nos referimos a un proceso multifactorial que energiza y dirige el comportamiento de hecho nuestra conducta nuestro comportamiento debe debe tener algún elemento que la provoque que la cause a ese elemento que puede ser uno o varios que impulsa y dirige el comportamiento pues le llamamos motivación ese pececito pese a estar con otros compañeros pecesuelos de pronto está saltando y lanzándose pues a la otra pecera que está impulsando que haga esto cuál es la causa cuando hablamos de ello nos referimos a motivación entonces por motivación entendemos a todos los factores que energizan y dirigen el comportamiento dentro de estos factores vamos a encontrar principalmente a las llamadas necesidades que son estados de desequilibrio en el organismo que impulsan al sujeto a restablecer el equilibrio el ser humano y también cualquier organismo animal pues tiene algunas fuerzas internas que le dan energía a la conducta y así mismo tiene metas que orientan y dirigen la conducta entonces todos estos factores que energizan y dirigen el comportamiento vendrían a ser la motivación recuerden que por conducta entendemos pues las respuestas que el organismo el organismo realiza levantar la mano nadar caminar hablar comer muchas las conductas todo el día estamos realizando alguna conducta de pronto juanito se acostó a las tres de la tarde a las tres de la tarde te ha echado en la cama uno se pregunta por qué está durmiendo Juanito él no acostumbra dormir a esta hora que originó ese comportamiento que cosa fue lo que dio energía y dirigió a Juanito a acostarse a dormir entonces por ahí uno busca ¿no? el elemento causal de pronto te dice no está mal de salud está con dolor de cabeza entonces ya encuentras tú la motivación hemos dicho pues que la motivación tiene muchos factores por eso decimos que la motivación es multifactorial en una misma conducta pueden haber dos tres cuatro o un solo factor entonces veamos cuáles son los factores motivacionales hablamos de factores biológicos, conductuales, cognitivos, afectivos y éticos en distintos factores los biológicos tienen que ver con la activación, la amestasis y la pulsión o sea tienen que ver netamente con carencias o necesidades fisiológicas, anatómicas, corporales los conductuales, los factores conductuales si están implicados en lo que son incentivos, reforzadores y hábitos o sea castigos, reforzadores, positivos, negativos, premios todo lo que externamente puede provocar el comportamiento hablamos de factores conductuales los cognitivos pues están en la cabeza, en la mente, en el pensamiento y ahí tenemos objetivos, expectativas y metas los afectivos tienen que ver con nuestros estados afectivos las emociones, sentimientos recuerda que hemos hablado nosotros de las pasiones, de los estados de ánimo muchas veces nuestro comportamiento se explica por un factor afectivo y también tenemos los factores éticos el valor, el deber y el compromiso tenemos valores y muchas veces los valores que poseemos nosotros también explican nuestro comportamiento entonces si por ejemplo, a ver les pregunto yo a ustedes y ustedes me dicen que factor tenía implicado ya, así que piensen, ustedes me dicen cuál es el factor implicado ok, si por ejemplo, vamos a suponer que a un amigo tuyo se le cayó 100 soles y tú ves que se le cayó los 100 soles si, tú tienes hambre, tienes sed, no estás alimentado bien en estos días coge los 100 soles y le dices a tu amigo oye, ¿sabes qué? se te cayó 100 soles toma gracias amigo si te pregunta tu mamá ¿y por qué le diste el dinero si tú también necesitabas para comer? y tú le dices, lo que pasa es que soy honesto entonces, ¿qué factor explicaría el comportamiento? biológico, conductual, cognitivo, afectivo o ético ¿qué factor explicaría su comportamiento? ¿cuál sería la motivación? ético, ¿no es cierto? muy bien si tú contestas, le devolví los 100 soles porque hay cámaras de televisión que están vigilando todo y luego se dan cuenta y me van a castigar entonces, ¿qué factor sería ahora? devolví el dinero porque las cámaras me están vigilando y pues me pueden castigar ¿cuál sería ahí? conductual, ¿no? porque acá hubo un reforzador negativo, ¿no? un castigo le va a caer un reforzador negativo muy bien, sería conductual si dice, pues este de pronto le devolví el dinero porque yo estoy enamorado de esa hermana y ese sentimiento es fuerte así que yo quisiera pues que él me haga el bajo entonces ahí sería afectivo ¿no es cierto? ya sería más bien afectivo correcto entonces, vamos viendo nosotros pues que las personas tienen pues factores distintos que podrían explicar su comportamiento sigamos con la clase están respondiendo bien chicos, ¿ah? veo que están atentos, eso es muy bueno indicadores motivacionales ojo, ojo cuando uno está motivado uno a través de su comportamiento va a mostrar que existe esa motivación en psicología decimos pues que hay indicadores de la motivación uno es la elección otro la persistencia otro la inmediatez y finalmente el esfuerzo el sujeto decide elige lo que quiere hacer ¿sí? entonces cuando te levantan tú eliges ¿no? qué hacer primero ir a lavarte o primero ir a tomar un vaso de agua qué decides tú eliges la inmediatez la inmediatez es la rapidez con que hagan las cosas qué tan rápido se hacen las cosas ¿no? si uno está motivado las va a hacer de inmediato al toque ya mismo la persistencia es el tiempo que tú inviertes en la actividad en la conducta acá tenemos una beta de minerales se cansó no insiste no continúa ya recién está comenzando no sabemos si llegará pero acá lo que quiero que se entienda pues es que en persistencia vemos la durabilidad del comportamiento cuánto dura y finalmente el esfuerzo pues vemos el ímpetu que tiene la persona ¿no? la fuerza que le pone las ganas que le pone a la actividad no solamente el tiempo sino cuánto trabajo le cueste ¿sí? ¿van entendiendo? entonces si por ejemplo si por ejemplo si por ejemplo voy a parar un rato mi camarita si por ejemplo tú quieres saber si ella o él están motivados contigo vamos a suponer ¿no? te llama por teléfono ¿no? llama por teléfono ¿no? ¿de inmediato o se demora mucho? ¿sí? ¿contesta rápido? desde ahí ¿qué indicador estamos viendo? ¿qué indicador de la motivación de la otra persona? está llamando por teléfono y te contesta al toque estamos viendo la a ver la inmediatez muy bien la inmediatez perfecto ahora tú le dices ¿sabes qué? quiero ir hoy día al cine contigo vamos a suponer que estamos en tiempo normal quiero ir al cine contigo hoy día ¿qué te parece? y ella te contesta me parece fenomenal yo pensaba salir hoy día con mis amigas a jugar badminton pero prefiero ir al cine contigo entonces ¿qué indicador estamos viendo ahí? elección te está escogiendo a ti la motivada correcto ella vive en el Callao tú vives en la Molina ¿sí? entonces ella te dice no te preocupes mi amor ¿sí? yo voy a ir a buscarte para ir juntos al cine ¿sí? entonces ella le está poniendo el esfuerzo estoy lejos pero no importa hago lo que sea con tal de ir a verte el esfuerzo ¿sí? en el camino ya está recorriendo hay tráfico ¿sí? hay de pronto marchas ¿sí? entonces está ya por Lima pero dice uy no ya pasó mucho tiempo mejor me regreso no persiste muy bien hoy están en todas chicos están en todas está respondiendo bastante bien entonces están entendiendo ¿no? esto de la motivación gracias por su participación vamos a continuar entonces continuemos ahora el proceso motivacional la motivación como proceso podemos observar nosotros pues que tiene tres grandes momentos primer momento el estado motivacional segundo momento la conducta motivada y tercer momento el estado de satisfacción primer momento estado motivacional puede ser fisiológico puede ser psicológico fisiológico alguna carencia la falta de algo psicológico alguna meta algún sueño que tenemos en este primer caso pues no hay comida tiene hambre y en este segundo caso pues quiere ser ingeniera tiene que ingresar conducta motivada lo que hacemos para satisfacer el estado motivacional entonces tengo hambre busco alimentos quiero ser ingeniera estudio para ingresar tercera etapa el estado de satisfacción ya comí ahora estoy satisfecho y lleno estudié mucho sustenté mi tesis y ahora soy una profesional entonces llego al estado de satisfacción tres etapas en el proceso motivacional estado motivacional conducta motivada y estado de satisfacción ahora hemos dicho pues que la motivación hay muchos factores pero casi todas las teorías de la motivación siempre 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 nos hablan de las necesidades y que estas necesidades estas carencias esta falta esta ausencia de algo fisiológicas y psicológicas las fisiológicas tienen netamente que ver pues con lo orgánico con el organismo con el sistema nervioso con el sistema digestivo con el sistema de todo necesariamente tiene que ver con la parte anatomofisiológica funcional y acá las fisiológicas se dividen en reguladoras debe sí o sí satisfacer o de lo contrario te mueres tenemos hambre sed y sueño y las no reguladoras que pues si bien es cierto no morirás tú pero la especie puede acabar pues acá tenemos la motivación sexual la conducta maternal y la agresión las psicológicas se dividen en personales y sociales las personales que deben analizarse netamente en el entorno individual y tenemos acá competencia determinación y sociabilidad y las sociales que se deben analizar en el contexto de interacción del sujeto con otros sujetos y tenemos aquí logro poder y afilación las fisiológicas hemos dicho que son reguladoras y no reguladoras las reguladoras hemos manifestado que van a mantener el equilibrio del organismo y permiten la supervivencia del individuo esto quiere decir pues que nuestro cuerpo necesita de ciertas sustancias y elementos para poder mantenerse en equilibrio fisiológico ustedes saben pues que la ausencia de alguna vitamina o de alguna proteína de algún mineral en el organismo va a provocar un desequilibrio y por lo tanto el organismo se va a sentir mal el organismo cuando se desequilibra fuertemente pues genera lo que llamamos una enfermedad por lo tanto es necesario pues es necesario satisfacer esa necesidad reguladora o de lo contrario te mueres no supervives entonces hambre y sueño son ejemplos de necesidades fisiológicas reguladoras tienes que comer para vivir tienes que beber tienes que dormir también porque si no duermes pues el cuerpo al final se va a enfermar y te vas a morir las no reguladoras pues dependen de la cultura y estas permiten la supervivencia de la especie acá tenemos la motivación sexual la conducta maternal y la agresión nosotros como organismos vivientes de manera natural de manera natural estamos hablando ¿sí? nos motivamos sexualmente con las personas del sexo opuesto o sea hembra con macho macho con hembra esta motivación sexual que tenemos hacia el sexo opuesto de manera natural va a permitir que se logre pues la procreación a los seres humanos salvajes y cualquier organismo ¿sí? donde hayan dos sexos requieren ¿no? de del otro sexo para lograr lo que es la procreación y como al procrear pues la especie perdura si no se procrea no se perdura la conducta maternal también permite la supervivencia de la especie esto también es algo natural ¿no? el ser humano pues en el caso de la mujer tiene glándulas mamarias que van a permitir amamantar al bebé a los hijos el macho no tiene en el caso del ser humano pues la conducta maternal es aquella respuesta de la hembra en el cuidado en el cuidado y alimentación de sus bebés pues el bebé necesita alimentarse y la hembra tiene pues las glándulas mamarias los senos y el bebé puede succionar la leche y alimentarse además va a recibir el calor de la mamá gracias a esa lactancia materna está comprobado científicamente pues que la lactancia materna además va a proveer de inmunología o sea le da defensas de tal manera que luego pues virus y bacterias comunes no lo afecten entonces está comprobado que aquellos bebés que lactan durante más tiempo tienen más defensas que otros que no lo hacen así la conducta maternal permite también la supervivencia de la especie si no tuvieran esa conducta maternal las mujeres en el caso humano pues la especie no podría supervivir y finalmente la agresión la agresión también es una necesidad fisiológica pero no regulador si alguien te agrede viene un dinosaurio un tigre a querer comerte a devorarte que te queda agredirlo para vivir y así también para hacer que la especie superviva o sea el macho o la hembra de pronto ataca ¿no? al animal o ataca a otros seres humanos para que su familia permanezca vida entonces esa sería también una necesidad fisiológica pero no regulador ¿tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿hay alguna pregunta chicos? ¿no? muy bien entonces al no haber preguntas continuemos con la clase pero también hemos dicho que existen las necesidades psicológicas y hemos visto que las necesidades psicológicas sabemos se dividen en personales y sociales en primer lugar veremos las necesidades psicológicas personales aquí tenemos tres tipos de necesidades psicológicas recuerden que estas se analizan individualmente están en función a la estructura de personalidad que tiene el sujeto su estructura de personalidad la que hace que sea competente determinado y sociable es naturaleza nació así desde niño ha sido así goza ¿sí? siendo competente determinado y sociable no depende de otros sino que a ella o a él le nace ser así competencia entonces acá hablamos pues de la actitud la eficacia y pues la seguridad de hacer las cosas bien ¿no? o sea asume realizar productos o servicios ¿sí? de buena calidad porque simplemente le gusta eso porque está en su disposición personal la determinación tiene que ver con la autonomía fuerza interna y causación personal la determinación tiene que ver con que la persona tiene disposición a dirigirse a sí misma guiarse a sí misma no que otro le mande sino que él ya misma decide qué hacer con su vida y la sociabilidad ¿sí? es la fuerza de la extroversión la persona quiere pertenecer a grupos tener amigos amigas pero porque le nace porque le gusta porque así es su naturaleza es un extrovertido total entonces serían necesidades psicológicas personales pero también hemos dicho que hay necesidades psicológicas sociales que están en función a la influencia de la cultura de la sociedad pues acá tenemos logro poder y afiliación en logro tenemos mérito excelencia y sobresalir en poder liderazgo prestigio estatus y control y en afiliación intimidad amor y calidad en la relación pero recuerden que esto tiene que ver ya con el contexto social entonces el logro el logro la persona desea hacer las cosas bien tener buenos productos buenos servicios pero para destacar sobre el resto en poder la persona ¿sí? realiza de todo con tal de lograr liderazgo autoridad control sobre los demás y en afiliación pues la persona busca ¿sí? la intimidad el amor y la calidad en la relación con otro busca porque esta es una exigencia social o sea la sociedad como que exige que uno se integre a grupo uno tenga pareja y si es así entonces hablamos ya de afiliación pertenecer a un grupo o ser parte de porque la sociedad así lo estipula ¿van entendiendo? vamos a poner algún ejemplo a ver cómo les va a ver cómo les va si me si logran pues ustedes descifrar estos ejemplos acá quiero que veamos esta diapositiva que hemos tenido que hacer al comienzo aquí miren aquí ustedes van a encontrar que estas necesidades psicológicas personales y sociales son parecidas pero lo que les va a diferenciar es si si es individual si tiene que ver con la personalidad del sujeto o tiene que ver con la influencia de la sociedad entonces competencia y logro apuntan o son prácticamente lo mismo pero tienen diferente origen determinación y poder también también y sociabilidad y afiliación también ok o sea lo que los motiva la necesidad es lo que va a diferenciar a una de otra porque la acción puede ser similar a ver ejemplo díganme ustedes ustedes van a decirme muy bien si hay una persona un zapatero ya este zapatero pues elabora zapatos de una gran calidad muy buenos excelentes bonitos zapatos pero lo hace con qué intención lo hace con la intención de que sus zapatos sean mejores que los zapatos de otras empresas o de otros zapateros entonces cuál sería su necesidad psicológica personal o social hace los zapatos de la mejor calidad para sí tener mejores zapatos que lo de otras marcas cuál sería su necesidad personal o social y de qué tipo social y ahora cuál sería logro, poder o afiliación social, logro ¿no es cierto? social, logro sería en ese caso correcto en cambio otro zapatero otro zapatero también elabora muy buenos zapatos pero simplemente porque goza viendo la calidad de sus zapatos es feliz viendo que le han salido tan lindos sus zapatos entonces ahí sería personal de competencia muy bien muy bien están entendiendo ¿ah? está bien ahora sí este otro zapatero está ¿no es cierto? elaborando zapatos de gran calidad porque lo que quiere lo que quiere esta persona pues es que a él lo elijan como el presidente de la asociación de zapateros del Perú y ahí cambió lo que quiere es poder ¿no es cierto? social y poder ¿correcto? ¿sí? muy bien entonces otro ejemplo la tendencia en los zapatos de pronto la tendencia en un momento determinado es que los zapatos sean tengan por ahí de pronto el pico ovalado ¿no? pico de pato ¿no? y tengan tacos de pronto este de dos centímetros vamos a suponer que esa es la la tendencia de los zapatos ¿sí? sin embargo esta persona dice no yo no voy a hacerlos como 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 la tendencia lo dice yo lo voy a hacer a mi manera como a mí me gusta entonces ahí ¿qué sería? determinación él orienta él se dirige no hace caso al resto sería determinación ¿correcto chicos? muy bien ¿sí? en el caso de ustedes deben recordar porque ustedes están más jóvenes que yo mucho más jóvenes que yo pero bueno había un programita un cómic llamado Pinky y Cerebro ¿lo han visto? ¿han visto a Pinky y Cerebro? contesten si han visto a Pinky y Cerebro ¿sí? bueno hay varios que han visto de nuevo muy bien muy bien cuando cambiabas de canal dicen no la cuestión es no solamente sino quedarse a verlo ¿no? y ver el programita de Pinky y Cerebro bueno este par de de ratones o ratitas ¿sí? muy simpáticos nos van a servir ahora como ejemplo en el caso de Cerebro ah miren acuérdense Cerebro cómo era su comportamiento acuérdense de Cerebro que todas las mañanas se levantaba ¿no? con ganas de dominar el mundo ¿sí? entonces ahí sería su motivación psicológica social de poder como ya lo colocaron muy bien ya lo colocaron dos de inmediato respondido en cambio Cerebro pues en cambio Pinky más bien Pinky pues está siempre dando abrazos y besos a todo el mundo a Cerebro por más que le grita hasta los enemigos ¿no? hasta con los enemigos se quiere llevar bien ¿sí? porque es un naturaleza de Pinky ¿ok? ahí están fallando en el caso de Pinky no es social de afiliación ¿sí? sería personal sociabilidad le nace hacerlo abraza a quien sea no le importa nada es feliz es feliz ¿no cierto? dando afecto y cariño a los demás entonces no es porque tenga una influencia social porque más bien su amigo Cerebro le dice que hay que odiar al resto ¿no? pero en Pinky no en su estructura de personalidad es un extrovertivo afectivo tremendo que sería personal sociabilidad ¿sí? sale de él le nace así es Omar le nace ser así no está siendo influenciado por los otros que debe querer o amar y es así muy bien vamos a continuar vamos a continuar ¿sí? porque ya si no el tiempo nos va a ganar son 10.37 todavía nos falta casi la mitad de las diapositivas muy bien nos he hecho recordar un poco su infancia ¿sí? con estos personajes cómicos Pinky Cerebro hemos visto todo esto entonces ahora pasamos a la jerarquía de necesidades Abraham Maslow Abraham Maslow este psicólogo de origen judío norteamericano norteamericano él plantea pues una teoría que se llama la teoría piramidal de las necesidades o también conocida como la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow Maslow plantea pues que en nuestra motivación actúan necesidades de diferente orden pero que para poder ir avanzando en nuestro desarrollo nosotros vamos a ir satisfaciendo necesidades de menor orden para ir pasando a necesidades de mayor orden entonces primero satisfacemos las necesidades fisiológicas para pasar a la de seguridad si satisfacemos la de seguridad pasamos a la de pertenencia si hemos satisfecho la de pertenencia pasamos a la de estima y una vez satisfecha el reconocimiento o estima pasamos a la autorrealización ahora en la base de toda la pirámide están las necesidades fisiológicas que como pueden ver si es el peldaño más grande todo el mundo todos los organismos tienen necesidades fisiológicas son las necesidades básicas para vivir oxígeno comida bebida refugio calor sexo sueño son necesidades fisiológicas tienes hambre tienes sed tienes frío tienes que satisfacer y hasta que te mueve de frío tienes que abrigarte bueno ya tienes alimento ya no tienes frío no tienes hambre entonces pasas a lo siguiente según más a la necesidad de seguridad donde la protección el orden la ley los límites y la estabilidad son parte de estas necesidades entonces tienes tus alimentos tienes tu ropita y tienes tus utensilios entonces ahora en una casita la vas a conservar para sentirse tranquilo y seguro vas a dejar las cosas en su sitio la vas a ordenar tus alimentos en la refrigeradora o en la alacena entonces ahí estás teniendo orden seguridad y protegiendo las cosas logras superar esto pasas entonces a amor y pertenencia al afecto entonces ya tienes tus alimentos tienes tus cosas seguras según más lo pasarías ya al siguiente level buscar el afecto de otra persona o pertenecer a un grupo buscar el amor de otra persona para tener familia para tener hijos o también por ahí pues buscas un espacio al cual pertenecer un equipo una empresa un trabajo un club o si una persona de pronto quiere pertenecer a un club y para tener amigos estamos en pertenencia pero si quiere pertenecer a un club para ser reconocido por los demás entonces pasaríamos a estima donde gracias a las acciones logramos logro estatus fama reputación respeto más que responsabilidad respeto correcto la estima entonces es el reconocimiento toda acción realizada para encontrar el reconocimiento de lo demás sería estima y la cúspide todo sería la autorrealización donde ya tenemos un crecimiento personal total Maslow llama a los primeros cuatro peldaños que vemos acá los cuatro primeros peldaños los llama necesidad de carencia déficit o carencia estas son necesidades de déficit o carencia o sea le falta tiene ausencia carece de en cambio el último peldaño sería pues más bien una necesidad de trascendencia o crecimiento ya trasciende va más allá ya no necesita nada lo que haga simplemente lo va a satisfacer si por sí mismo produce un placer distinto me van entendiendo entonces vamos a poner algún ejemplo a ver cómo cómo les va con con esto de las necesidades de Abraham Maslow bien voy a retroceder para que no vean un poco la lámina o bueno si les sirve para que si les sirve de pronto para encontrar la respuesta veamos cómo responden si voy a parar un rato mi cámara para que se vea más grande listo 10 y 43 estamos temprano también chicos si Abraham vamos a suponer que Abraham no ha subido a la cumbre del nevado Huascarán se sabe que la cumbre del nevado Huascarán pues no hace un frío tremendo más de 4.000 metros sobre el nivel del mar imagínense y y pues ha subido ha llegado ahí no y cuando llega acá a la cruz pie de la cima del nevado Huascarán si lo que hace es pues sacar una banderita y decir no te amo Julia entonces ¿cuál fue su necesidad? ¿cuál fue su necesidad? a ver ¿qué están colocando? veamos ¿qué están colocando? claro amor pertenencia ¿no? o afiliación también se llama eso correcto que sería esta de acá muy bien van bien ahora a más Abraham lo acompañó lo acompañó Filomeno Filomeno iba cargándole los alimentos los utensilios a Abraham y él ha hecho esto que Abraham le va a pagar y con ese dinero él va a poder pues comprar sus alimentos satisfacer su su hambre ¿no? Filomeno Filomeno ¿en qué peldaño de las necesidades se encuentra Filomeno? ¿no? faltan respondan por favor a ver solo 6 responden ¿qué resto no está entendiendo acaso? fisiológicas correcto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora sí quiero 10 quiero 6 ahora ya a ver quiero 10 ahora María también ha subido al nevado Huascarán ¿sí? ya ha llegado a la cúspide porque ella quiere ¿sí? que el mundo diga que ella ha sido la primera mujer que logró escalar el nevado Huascarán ¿cuál es la necesidad que está satisfaciendo? necesito 10 ya llegamos a 10 a ver que han colocado estima muy bien estima lo que estaba queriendo es estima ¿correcto? vamos bien ¿sí? ¿sí? si usted ha llegado a la cúspide del Huascarán ¿no? usted ha subido a la cúspide del Huascarán por el simple placer de mirar al infinito respirar ese aire frío sentirse poderoso dueño de todo capaz de todo ¿qué necesidad es la que ha logrado concretar usted? falta todavía no llegamos a 10 llegaron a 10 a ver ¿qué habrán colocado? autorrealización muy bien autorrealización correcto van bien chicos están entendiendo entonces ¿ah? están entendiendo bastante bien la clase ¿sí? si por ejemplo vamos a poner un ejemplo más si por ejemplo si por ejemplo Ernesto Ernesto ha llegado también pues con ustedes a la cúspide del Huascarán ¿sí? ha llegado allí arriba ¿por qué? porque él con ello va a ganar un premio va a ganar un diploma ¿sí? un premio y con ese premio él pues va a poder tener su dinero guardado en un banco entonces ¿qué necesidad quiere él cubrir? van tres ¿sí? van ocho faltan dos falta uno falta uno falta uno con ese premio y ahora sí a ver que han puesto seguridad pero sí seguridad han dado en el clavo correcto está bien está bien Simón también ha subido al Nevado Huascarán y él lo ha hecho porque quiere que lo incluyan en el club de andinistas del Perú ¿cuál es su necesidad? ¿cuál es su necesidad? faltan ocho quiere ser incluido en el club de andinistas del Perú falta uno falta uno a ver que han colocado afiliación correcto va a pertenecer pues no al club de andinistas va a pertenecer a un grupo más grande muy bien ya estamos llegando al final casi nos falta una lámina nada más si no me equivoco hablamos ahora de los tipos de motivación pues se dice psicológicamente que hay dos tipos de motivación la motivación intrínseca y la motivación extrínseca la motivación intrínseca que tiene que ver básicamente con tu estructura de personalidad hacer las cosas porque a ti te nacen a ti te gustan porque tú las quieres hacer o sea está en ti en cambio la motivación extrínseca que tiene que ver pues con tu comportamiento en relación a los castigos o premios que puedes recibir o sea el exterior es el que te domina haces cosas porque el exterior es el que te está pues por ahí controlando o manejando entonces sería una motivación extrínseca si tú trabajas por el dinero sería extrínseco si tú trabajas porque te gusta ese trabajo sería intrínseco ¿estás entendiendo? entonces ¿qué motivó a que una señorita en su noche de despedida de solteras ¿sí? que motivó a que de pronto ella no acepte pues los cariños la caricia del stripper ¿qué hizo eso? ¿será intrínseco o extrínseco? había que preguntarle si ella no responde no si lo decía como están grabando luego mi enamorado se entera y pues no se casa conmigo sería extrínseco ahí sería extrínseco pero si ella dice no yo soy una persona fiel honesta y respetuosa amo a mi novio así que no pues que voy a ir a acostarme con el stripper ahí sería intrínseco entonces va a depender pues del origen de ese comportamiento ¿qué están respondiendo ahí chicos? ¿qué estarán respondiendo ustedes? son la muerte allá pues por eso por eso Jim decía dependía de la razón por la que lo hizo depende de la razón así es como acabo de explicarlo entonces si la razón ha sido pues netamente no este ligada a los valores ¿ok? ligada a la personalidad del sujeto ya pues es intrínseco pero si está ligada a la exigencia externa o evitar castigos o ganar premios sería extrínseco ¿ok? entonces si la señorita vamos a suponer si la señorita agarró y dijo no jovencito por favor respéteme ¿sí? y cuando le preguntamos no responde yo no lo dice porque yo pues me quiero mucho a mí misma ¿no? y por más que sea guapo el stripper yo soy una persona fiel entonces ahí sería intrínseco ¿ok? muy bien pasemos a la siguiente ya diapositiva que tiene que ver con la pregunta bueno acá hay unos enlaces de interés si ustedes desean pueden ver estos videos pueden ingresar y por ahí encontrar algo sobre motivaciones extrínsecas e intrínsecas y también pues un videíto sobre el hombre en busca de sentido preguntas veamos cómo están las preguntas a ver a Gaby de niña le encantaba que la visiten sus primas para conversar con ellas ahora adulta y en la situación de cuarentena por el virus COVID-19 está atenta al celular a sus redes sociales o al pie de la ventana buscando con la mirada algún rostro conocido para saludar de lo anteriormente mencionado podemos afirmar que Gaby evidencia una de las necesidades que es a ver qué responde vamos a esperar 10 respuestas van 5 van 6 a ver quién más responde qué sería dice bien claro desde niña desde niña sí entonces por ahí vamos viendo que esto está en ella sería ya personal personal solamente queda una y bueno sociabilidad personal sociabilidad letra D siguiente a ver Joel y Javier son ingenieros que están capacitándose en el manejo de un software estadístico SPSS21 Joel lo hace para procesar de forma más rápida la información estadística con la finalidad de mejorar la calidad del producto del producto de la empresa donde labora Javier se está capacitando porque es ese conocimiento es un requisito indispensable para ocupar el cargo de supervisor que lo que él anhela le gusta dar órdenes en relación a lo anterior señale el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones e indique la alternativa correcta muy bien ¿cuál será la respuesta? ya veo nueve respuestas ya veo diez respuestas once respuestas espero que hayan dado en el clavo porque el clavo justo es el clavo la letra C verdadero falso verdadero a ver que han colocado C muy bien muy bien C han marcado bien letra C siguiente veamos ahora la última pregunta y nos dice Fermín es una persona que no duda en despojarse de su abrigo o alguna de sus pertenencias para ayudar al prójimo en cualquier circunstancia no le gusta que lo vean cuando lo hace en cambio su hermano Javier solo se muestra caritativo si hay personas que lo miran y alaban su acción entonces en uno es interno en otro es externo ellos pertenecen a una familia muy religiosa y caritativa de acuerdo a los tipos de motivación señale el valor de verdad o falsedad en las siguientes proposiciones a ver van 7 nos faltan 3 ¿cuál será la respuesta? la respuesta correcta es la B muy bien B así es falso falso verdadero letra B bien estimados estudiantes ya hemos culminado con la clase así que ahora vamos a la última lámina que tiene que ver con la encuesta ¿qué les pareció la explicación de la clase de hoy? respondan por favor la encuesta muy bien chicos muy bien gracias también a ustedes por la encuesta estamos saliendo positivos estamos saliendo bien el día de hoy juega Perú esperemos que en la noche nos dé una alegría y pues éxito para todos cuídense nos vemos la próxima semana como siempre pues en este mismo canal hasta la próxima semana chau chau chau